Luis Enrique Hernández, de 56 años, falleció tras chocar la motocicleta que conducía contra un semoviente en el sector La Guajirita de Becerril, Cesar, mientras que su hijo, de 26 años, quien se desplazaba como parrillero, se encuentra en un centro médico. El hombre que se movilizaba a bordo de una motocicleta murió tras chocar contra un semoviente en la vía que del corregimiento La Guajirita conduce al municipio de Becerril, Cesar. Se trata de Luis Enrique Hernández, de 56 años, quien falleció en el lugar de los hechos, mientras que su hijo, de 26 años, quien viajaba como parrillero, resultó herido y fue trasladado al Hospital San José de Becerril. Moradores de la zona denunciaron que en el sector donde ocurrió el accidente son constantes los percances con los semovientes que salen de fincas cercanas, por lo que le piden mayor control por parte de los propietarios de las fincas establecidas en el sector. Luis Hernández se dedicaba al oficio de cortador de arroz y residía en el barrio El Páramo de Valledupar.